El análisis del caíptulo 10 de la serie en ranking Miraculous Ladybug, en el que encontrarás teorías, curiosidades y especulaciones de aquel capítulo mencionado. Antes de empezar, debo destacar que este episodio solo se presencia en el desarrollo familiar de los Dupontchen, así que si te pareció este capítulo un poco aburrido, te invito a que veas este vídeo bien chido para que pases un buen rato con ella. Bueno, sin más relleno rellenoso. En las noticias locales de París, Nadia narra que el tren Bala de Francia alcanza velocidades inimaginables, mucho más que un avión de viaje, he comentado antes que el tren Bala tiene una ruta submarina que es una vía total hacia Inglaterra. Ahora bien, para que esto se pudiera lograr, bioingenieros, tuvieron que estudiar a la perfección la presión total del agua. Alfrely ya dijo de qué material en uno de sus vídeos. Para Marinette, es tradición cocerle un suéter cada año en el cumpleaños de su padre, pero ella mencionó que esa fecha no suele inspirarse mucho. Eso será debido porque a pesar de que pasa tiempo con su padre en la panadería, hay cualidades que Tom podría reprimir en sus días cotidianos lo que explica la duda de qué regalo entregarle Marinette a su padre. Además se revela que Tom tiene 40, a esa edad hay que revisarse la próstata, colesterol alto, medicinas, tener cuidado en no tomar malas decisiones financieras, por algo la juventud es corta. El abuelo de Marinette tiene 20 años sin salir de casa, es una persona cerrada que ni siquiera sabe que tiene una nieta en lo absoluto, cosa que Marinette no se siente conforme con la respuesta que le dio padre y madre, bueno, en el caso de Tom, esconde la verdad para que Marinette no sea igual a su padre. Yo qué sé, no soy francés. Sin embargo, la soledad puede causar graves trastornos mentales y el comportamiento humano, algo que cualquier persona ya sucumbiría a la locura en ese tiempo de vida solista. La casa de Roland, el abuelo de Marinette, está inspirada a la de Ab, una aventura de altura. Está bien, pero llega un momento en la vida que creo que hay que retirarse. ¿Pero qué ha pasado? Roland tiene una de esas contestadoras antigüitas que funcionan por tubos, bien, esto no le molesta que le impida salir si él lo decida a menos que el repartidor de harina venga a dejar la mercancía como lo hace cada dos o tres días, lo que lo convierte en una persona impersuadible con respuestas cortas y frías y al mismo tiempo aislarse del pasado que desconocemos, un pasado profundo que supongo que él niega a compartir. Este episodio es muy especial para el creador Tomás Astruc, para muchas razones. Él dice que le dio un poco de emociones. Esto reflexiona sobre una de las razones por qué Tom Tupain denominado Tomás Astruc después de él. Toda su casa, literalmente pertenece al siglo XIX, aparte de ser un solitario, es un hombre que está estancado en aquel siglo clásico revolucionista, cosa que gracias a los aparatos que vemos en su casa, no existirían versiones actualizadas hoy en día. Sin pasado, no hay presente, ni futuro. La verdad, las cosas como son. Bueno, sin desviarme, en su casa podemos ver, un reloj despertador, una radio, un reloj de pared, un televisor sin cable y unos cuantos trofeos simbolizando el pan. Bueno, en el caso de los trofeos, Roland debió destacarse en sus días como uno de los mejores panaderos en París mediante una competencia que se dio a acontecer. En el casado del TV, bueno, puedo imaginar que a Roland no le ha de gustar las noticias contemporáneas de este siglo, por lo tanto, en el siglo XX se inventó el VHS, cosa que revolucionó en la industria de las videocaseteras, pudo haber grabado unos cuantos programas en blanco y negro que le han de gustar mucho en su época juvenil. Vemos que claramente no está loco debido a la soledad, es bueno que haya tomado en cuenta ese punto psicológico, pero eso no quita el hecho de que es una persona cerrada sin querer una especie de contacto social humano, dándoles lugar a los roedores los cuales es una obvia referencia al Ratatouille que solo ayudan a pasarle las cosas enfrascadas, también es bueno que Roland haya tomado en cuenta de que las patas de los roedores tienen un sinnúmero de bacterias, punto que se percató para no quedar quebrado en su negocio panadero. Además, bautizó a cada ratón que le ayuda en su proceso de hacer pan, lo que no le ha llevado a la locura total. Debemos saber que la soledad no es nada bueno, por algo subo vídeo a menudo, como YouTube no me paga, tengo la libertad de darles un buen contenido, ya que este vídeo se hizo a partir del tiempo libre, también tengo ocupaciones lo que limita mi tiempo de hacer vídeos del bueno. El precio de la historia. En las tres imágenes que logramos ver, la primera llamó mucho mi atención, ya que me doy cuenta de que Roland atesora momentos que maracaron su vida, como el primer pan horneado de Tom, con todo esto mencionado, puedo deducir que Roland puede tener una pizca de afecto hacia su familia no vista por 20 años y humanidad en su ser. Si atesora esto, y no ve a su hijo, posiblemente ha sufrido episodios de depresión, cosa que causa la soledad, y arrepentimiento, al ver tales recuerdo impresos en papel y foto, como el envío de la copia de la foto de la boda de Tom, ya que no podemos ver a Roland en la foto, había decidido perderse el momento más importante de su hijo. Por otro lado, analizando bien la foto de boda, la mamá de Tom se ve mucho más joven, cosa que ya sabíamos que fue madre a temprana edad y recuperar ese tiempo viajando en el mundo, Tom no tiene ningún cambio excepto que no tiene bigote en este caso, y una textura suave en su piel, y su esposa, vemos que antes tenía el cabello largo, actualmente lo tiene corto lo que es lindo en su ser. La técnica que Marinette pronuncia, es la misma que tiene Roland en sus pensamientos al momento de hornear pan y del bueno. Pocos han de notar que reprime estos sentimientos y emociones para recordar el vínculo que tiene hacia su familia dejada atrás, incluso al oír tal canción. Analizando no tan detalladamente su cuerpo en este caso, sus cachos son literal en croatán, sus dedos son queso mozzarella, su cinturón un prexel y pan blanco, ese mismo que a casi nadie le gusta los bordes. Vaquerix no le gusta para nada que el bus no suene como toda una locomotora, esto ayuda mucho al medio ambiente, el dióxido de carbono disminuiría mucho debido a que no se usa mucho los autos que dependan del petróleo refinado esparcido en su estado gaseoso en el aire, eso no toma en cuenta Vaquerix. No le gusta la idea de que los superhéroes protejan las calles, más se conformó por la corrupción de la mayoría de los policías y posiblemente pudo haber sido comunista en su tiempo. No le gusta ser grabado por celulares, ya que piensa que estos sirven para llamar y enviar mensajes, cosa que el Nokia siempre será el más rompedor de todos. No le gusta que las pirámides sean actualizadas, no sabe que a unión entre lo viejo y lo nuevo produce un respeto por el pasado, como los monumentos a personajes históricos que marcaron la historia en su nación o a nivel mundial. Momento momento, ¿cómo pudieron grabar esos ángulos tan rápido? Nos percatamos que la primera vez que tomó su remedio para hacerse más musculoso y fuerte, le dio cierta cantidad de fuerza, poco después de que este se le pasara el efecto, lo vuelve a tomar pero esta vez se vuelve más fuerte. No sé si será porque tomó una dosis más grande que la anterior para que el diera la suficiente fuerza como para levantar aquella pirámide y saltar como Hulk. Fue muy ingenioso aprovechar esa caprichosidad que tiene Bakeryx para hacerle caer a una trampa y así perder. El título del episodio, así como también el nombre del villano de la Kumatized y la apariencia, es una referencia para Asterix, una serie cómica francesa acerca de Galos. Una de la animación donde el Bakeryx se pelea con mariquita es Siga aprovechamiento de la comida del Kun con un poquito de movimiento avivado nuevo. Un hijo necesita un padre para crecer, y un padre necesita a su hijo por más que lo niegue. Roland se dio cuenta de su error y decide ir a la fiesta de cumpleaños 40 de Tom. La lección que aprendimos hoy, es que no debemos tomar a la ligera nuestro pasado, pasado es pasado, y los mejores momentos de tu vida se realizarán dependiendo de lo que hagas en el presente. Roland al fin pudo reflexionar lo rápido y darse cuenta de que qué servía no ver a su hijo por una decepción repostera. Son muy imperfectos, y debemos aprovecharla para aprender mejor de nuestros errores y crecer mejor como personas. Y bueno gente, sinceramente, este episodio se centra más en el desarrollo familiar de Marinette, recién nos enteramos que Mari tenía un abuelo que sabía de su existencia pero nunca había visto su persona, se viene mejores episodios la próxima vez, si te gustó el vídeo, házmelo saber con un like o dislike, suscribirte o desuscribirte, denunciar, compartir este vídeo a todas tus redes sociales, comentar que de bueno de este episodio suculento y muy activar la campanita, ya que te notifica cuando yo suba un nuevo vídeo a este canal de los chinos rusos. Bueno, sin más que añadir, soy Pepe, y nos veremos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete!